Ya, 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 fueron muchas uñas inspiradas en Barbie. Hoy vamos a hacer un diseño inspirado en Ken. ¿Les late que hagamos estas uñas? ¡Ahí les va! ¡Comenzamos! Recuerda que puedes hacer este diseño sobre uñas de acrílico, uñas de gel, uñas de poligel, sobre uña natural o sobre algunos tips first on, ¿ok? Vamos a comenzar nuestro diseño colocando una capa de gel semipermanente rosa pastel, metemos a la lámpara, colocamos una segunda capa, nuevamente va a 30 segunditos a la lámpara y después vamos a hacer unas franjas con ayuda de un pincel liner largo y grueso. ¡No es alburque, artistas! Y un color verde menta, vean, ¡qué bonito se ve! Ya que tengas listas tus franjas, pues vamos a meter a la lámpara por 30 segunditos. Ahora vamos a darle terminado con gel terminado mate. ¡Ay! ¡Vean qué bonito se ve! Y bueno, Ken tiene en su playera, en su camisa, perdón, unas florecitas muy chiquitas amarillas, yo me encontré estas de Fimo y las vamos a pegar con un poquito de resina, presionamos con una bolsita de plástico para que se amolde perfectamente la uña y ahora vamos con otra uña que es súper rapidísima y les voy a contar algo. Las veces que yo me he hecho este efecto, ¡uy! luce muchísimo y siempre me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Súper fácil, colocas una capa de gel, el que tú quieras, lo metemos a la lámpara y ahora en lo pegajocito de nuestro gel, vamos a colocar glitter. Glitter que no sea un color sólido, ¿ok? Tiene que ser un color iridicente. Lo presionamos muy bien y se me despeluchó la brocha, que artistas, pero no importa. Vamos a sellar con gel terminado, metemos a la lámpara y ¡tarán! Aquí tenemos un diseño súper sencillo de salón, bien bonito e inspirado en este guapísimo de Ken. ¿Les gustó? Bueno, pues espero que sí, regalenme un like y yo los veo en el siguiente video.